Bueno, pues estamos esta tarde en el Estadio del Maulí y nos hemos encontrado con la familia de Alberto Zoilo, este joven antequerano futbolista que por azares del destino desgraciadamente se encuentra en el Hospital Tetrapléjico de Toledo. Estamos con su hermano Adrián, buenas tardes, y con su prima. Bueno, me imagino que es positiva la respuesta del público antequerano. Gracias por ver el video. ¿Cómo están siendo estos días? Me imagino que duro, pero a lo mejor también ilusionante, ¿no? Por esa respuesta y este cariño que parece que la gente está dando. Sí, claro. Son duros, pero a la vez se recompensa lo que está todo el mundo gozado con la causa. ¿Cómo está Alberto? Ahora mismo sigue igual, tranquilito. Sigue igual, no se puede menear de cuello para abajo. El lunes lo operan para fijarle bien una platita del cuello. Y nada, esperamos. Eso es paciencia y esperamos. Y oficialmente, porque las rumores también son malos, me imagino. ¿Qué es lo que pasó realmente? Lo que pasó es que estaba casi en la orilla de la playa y una ola lo tiró para atrás con la mala suerte de que estaba la arena muy cerca de él, claro. Y luego el cuello cuando llegó a la arena y ya... Y me imagino que se rompió alguna vértebra y demás. Se luzó dos vértebras y la médula la tiene un poquito primida. La C2 y la C3. Y eso es lo causante de la tetraplejia que tiene ahora mismo. Sí, la médula que está un poquito primida también. ¿Hay soluciones? ¿Hay esperanzas? No han dicho nada, han dicho que es tiempo. Ni han dicho ni que sí, ni que no. Sensibilidad tiene. La médula no está partida del todo. Estaba un poquito tocada, pero no está partida. Claro, siempre son... Dentro de lo malo no es lo más grave. Dentro de lo malo, la novedad. Ha habido tiendas que han donado las ventas del día a la causa, que han ingresado en cuenta. Nos cuentan desde la entidad bancaria que son numerosos los donativos. El fútbol, el de Balomano, pues está apoyando la causa. Me imagino que satisfecho con esa antequera solidaria, ¿no? Que responde cuando tiene que responder. Sí, y no solo de antequera. Todos los pueblecitos. No podemos nombrar a más porque es que sería infinidad. Pero vamos, que todos los pueblos de la comarca, tanto como es el pueblo de mi madre, La Joya, que para ser pueblo tan chico que es, la verdad que están igual que antequera o más todavía. Villanueva, La Concepción, El Valle, Cartabalá, un montón de palomilladeros, Molinas, todo. Hemos comentado que vais a hacer algunas actividades solidarias, contarnos, para el sol de la antequera. El día 25 voy a hacer un espectáculo ecuestre en la plaza de toda la antequera. También beneficio, todo lo que se recaude va a beneficio de él también. El día 2 de octubre, en La Joya, va a haber un festival de verdiales. Va a ser uno de los más grandes que va a haber en la provincia, también a causa de él. A beneficio de él. Muy bien, pues muchísimas gracias y desde el sol de antequera, TQ Radio Televisión, pues estamos a vuestra interés de disposición y mandarle de verdad un fuerte abrazo a Alberto. Para que, bueno, si quiere y desea, ya sabe que a través de Internet para Todo el Mundo nos puede ver hoy en este día tan simbólico del deporte antequera. Muchas gracias. 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 Imaginemos que nunca se vaya a suceder más.